Mucho mejor Y lo que ha pasado como persona Así que me parece impresionante Y yo, pues venga, vamos allá, vamos con Demi Lovato Así que nos ponemos los casquitos Está todo preparado Planta de los suscriptores Vela Tengo que poner todavía las luces de Navidad Que las quité para una foto Están aquí Si hoy tengo tiempo, pongo las luces Que soy un vago, es que soy un vago Empezamos con Demi Lovato sin Atotune Aquí es cuando un tío le dijo que... Bueno, vamos a escucharlo Y lo traduzco Prácticamente le he dicho que Mucha gente lucha por sus sueños día tras día Pero que hay gente que no puede Que no merece la pena Que es plan... Que no Y le responde Claro, por eso tú usas Atotune Vamos, vamos a ver con Demi Lovato Eso es en directo En el estudio Vale Madre mía Si usas Atotune no me veas Tiene que ser entonces una bomba, ¿no? Porque si no te atotune no me veas Vamos Dios, que vozarrón, chaval Impresionante, loco Madre mía Buah, no se le ha encantado tan bien Buah, pero has visto que control de voz Mira, aquí solo es Lo que capta el micrófono Esto es la grabación directamente del micrófono Mira, tocando la guitarra y cantando Mira que guapa Solo entonces yo soy tu hombre Solo entonces yo soy tu hombre Es que solo puedo decir Uh, la gente dice ¿Por qué has visto? Uh, porque es que es Uh, ¿sabes? No tengo palabras O sea, de verdad Mira cuando canta así como susurrando Es increíble Y esto es la grabación del micrófono Uh, en un cuarto de baño En un cuarto de baño, tío Uh, es impresionante ¿Se me está poniendo en la piel de gallina? Uh, tengo unos pelos de punta Madre mía Madre mía, pero es que es impresionante Pero es que es una bomba Oh, en un cuarto de baño I don't want to tell you so much I love you Oh, oh Es impresionante O sea, oh my god Es impresionante Vamos a escuchar, tengo otra recombinación Así que vamos a seguir escuchando Mira, ese riego entiendo Wow, impresionante Creo que ese era el productor ¿Pero eso hasta dónde está llegando? Bueno, aquí no se puede escuchar mucho la voz Porque apenas se le escucha Pero... Wow, qué calidad de imagen Es impresionante Estoy viendo nada, una mancha negra Pero bueno, al menos se puede escuchar Cantando a Demi Lovato Es espectacular Madre mía, cómo canta esta chica Cómo canta esta chica ¿Qué quieres que te diga yo? ¿Yo qué quieres que te diga? Sorry, no sorry Bueno, aquí No es que tenga autotune Pero bueno, ya sabéis que esto ya es La postproducción Después ya de la De la producción de la canción Pero bueno Que es impresionante Demi Lovato, de verdad Yo no sabía que cantaba tan bien O sea, sabía que cantaba bien Pero tampoco me había puesto a decir Hostia, pues a ver cómo canta Sin autotune Yo sabía Bueno, que sus canciones Son muy potentorras Pero es que en directo Es otra cosa En directo con tanta gente Los nervios Las sensaciones Si estás bailando Eso, el nivel vocal Baja muchísimo Pues es que a Demi Lovato Hemos estado viéndolo en conciertos En estudio Y no sé qué Y es que es impresionante Yo creo que cuando hay gente Demi Lovato se crece Y dice Pues ahora es cuando yo voy a cantar bien Ahora es cuando la gente Va a saber cómo canto Oh my really nigga Vale, ya Se me ha ido para arriba O sea, me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Me ha venido muy arriba Gente, si os ha gustado este vídeo Y os gustan los sin autotune Que bueno, que ya Está volviendo Hace unos cuantos días Hice el de Camila Cabello Ahora he hecho el de Demi Lovato Que son Cantantes Que creía que ya lo habías hecho O sea, que ya estaban en el canal Pero me he puesto a mirar en el canal Y hay muchos cantantes Que todavía falta hacer ahí una reacción A sus sin autotune Mucha gente me dice Anielo ¿Por qué criticas si no sabes cantar? Esto no es una crítica Es una videoreacción Desde mi más humilde Desde mi respeto Desde mi humilde Sincero pensamiento No sé lo que he dicho No es tan bien estructurada la frase Pero bueno Desde mi humildad Intento pues reaccionar Cuando veo un cantante Tanto para bien o para mal Y esto me sorprende muchísimo Pero bueno Si os ha gustado este vídeo Like y favorito Suscribiros para más Porque ya sabéis Está ahí la vela Seguidme en Instagram Que le estoy dando ahora caña Que está aquí en la descripción Un beso, un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete Suscríbete